Carlos Quisiera decirte lo en persona pero no puedo Porque nunca tienes el tiempo para mi Pero a través de esta música te la voy a dedicar a ti Pero que Sea feliz en tu vida No regreses A la mía De amor Escucho canciones que te dediqué Mis ojos empiezan a llorar mujer Esto que siento ya no puedo más Pero al fin eso es la realidad Que tú a mi lado Ya no estás Al paso del tiempo El sabor de tus labios Se va borrando Todo se va olvidando El calor de tu piel Se apaga mujer Y todo Porque fuiste Ahora estoy yo más consciente Me lo pusiste de frente Los caminos de la vida Cada día uno aprende cosas diferentes Siempre te digo te extraño Al final siempre quedamos con el mismo daño Siéntate conmigo Tú me rechazas Me tiras al olvido Siempre trato yo de platicar contigo Tú te pones a gritar Yo soy ser humano Entiendo y comprendo la verdad Tú te quedas con tu falsedad Te dije nunca miente salir Eres otra masa en mi cuenta Recuerda que el sol camine Se apaga la oscuridad De regreso me acompaña Mis ojos tristes solo Y comienzan a llorar Mirando la luna llena Como se ve escondiendo En la madrugada Mis sentimientos te aclaman Pensando que estarás haciendo Todas las mañanas Pero al final me pongo a pensar Mi corazón todavía te extraña Al paso del tiempo El sabor de tus labios Se va borrando Todo se va olvidando El calor de tus pies Se apaga, mujer Y todo porque fuiste Otro día más que me levanto Con los mismos sentimientos Otro día más que me levanto Con las mismas emociones Otro día más que me levanto Con las mismas expresiones Otro día me levanto Triste abandonado No se olvidaron Cada quien agarre por su lado El amor aquí se ha acabado Te voy a dejar bien claro Busca tu salida Reconquista otra vez tu vida No quiero cometer un acto Suicida La peor estupidez Que me puede costar la vida Recuerdo cada día Las promesas que decías Hace tiempo Una por una La tiré a la basura No vale la pena Tenerla en mi presencia 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 Cada día me das pena Escucho canciones Que te dediqué Mis ojos Empiezan a llorar Mujer Esto que siento Ya no puedo Pero al fin Esto es la realidad Que tú a mi lado Ya no estás